Bueno, mirá lo que encontré acá. ¿Cómo andan las chicas? ¿Todo bien? ¡Bien! ¿Cuándo llegaron? ¡A dónde! ¿A dónde? ¿Dónde estamos acá? ¡Panami! ¿Dónde? ¡Panami! No te lo puedo creer. ¿Es parecido a Paraná o no? ¡No! Pero a ver, ¿se quedarían a vivir acá o en Paraná? ¡Paraná! ¿Acá, dijeron? ¡Sí! Ay, pero esto lo van a ver acá en Paraná. ¿Qué van a decir? ¿Cómo la están pasando? ¡Bien! ¿El agua está linda? ¡No! A ver, está linda. ¡Sbalinda! ¿Le quieren mandar saludos a alguien? ¡Sí! ¡No! Si quieren estar, que nos enviden. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A todo el mundo que viva acá en Paraná! ¿A todo Paraná? ¡A todo! Bueno, manden un beso, un beso, un beso, un beso. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau! ¡No! 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 Gracias.